Vamos a empezar a jugar. Primero que nada necesitamos con qué jugar. Va a ser, vamos a agregar aquí una UIView La soltamos aquí en el medio, salen estas guías que nos ayudan aunque luego usaremos las Constraint pero ahí están. Le voy a dar un fondo para que sea más fácil verla. Lo ejecuto como antes. Esto es meramente para que vean que aparece en la vista. Primer paso, tenemos que darle Constraints a esta vista. Esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo por aquí o podemos utilizar el icono que les he comentado anteriormente para las Constraints. Yo suelo usar más este método de acá, el icono, pero vamos a también tocar esto porque es bueno que lo conozcan y en momentos puntuales puede ser útil. Luego al final todo es a gusto el consumidor. Si yo selecciono mi vista, presiono la tecla Control en el teclado y arrastro, me aparece esta opción que al soltar me dará, al soltar el ratón me dará este menú. Yo puedo hacer esto contra la Safe Area o contra la Vista. ¿Cuál es la diferencia? La Safe Area es esa porción de la pantalla que está libre de elementos del sistema. En un Navigation Controller, por ejemplo, tenemos aquí arriba la barrita, pues el Safe Area llegaría al borde inferior de la Navbar. Si tuviese un Tabbar, llegaría a la parte justo superior del Tabbar. En un iPhone que tiene Space ID, como es este que tenemos aquí, el Safe Area llega hasta aquí, hasta justo el notch y hasta justo arriba de... Se me ha ido el nombre del icono este que usamos para deslizar hacia arriba. Si yo esto lo cambio a un teléfono que tenga Touch ID, entonces es un iPhone 8 Plus, así justo. Aquí no se ve el botón, evidentemente, pero esto es justo esa porción de la pantalla. Lo mismo, si tuviese una Tabbar, la Tabbar, digamos, quedaría por aquí debajo. ¿Ok? Entonces, la Safe Area es toda esa porción de la pantalla que se queda libre de elementos del sistema. Y la View es, pues, la vista mismamente. Entonces, es una buena práctica, es casi ley, te diría, hacer las vistas en relación a la Safe Area, para que luego tus vistas no queden, no queden, pueden quedar por debajo del Navigation Controller, la Tabbar. Tú imagínate que yo pego esto aquí arriba y aquí no me da el Safe Area y se me queda la vista por debajo de la Navigation Controller. Está mal, evidentemente. Entonces, Control, selecciono arrastro, suelto el ratón y me da estas opciones. Tenemos que ver, primeramente, qué es todo esto. Leading, Top, Trailing, Botón. Vamos a irlo desglosando de a poco. Vamos a irlo desglosando. Vamos a irlo desglosando. Vamos a irlo desglosando. Vamos a irlo desglosando.